...la vida del joven de 22 años del Norte Potosí, del joven en Santa Cruz por los bloqueos, el maltrato, la discriminación, el racismo y estos intentos de sedición y tesorismo en contra de nuestro gobierno, en contra de nuestro proceso, en contra del pueblo boliviano. Creo que nuestras organizaciones sociales se han manifestado de manera abierta y estamos transmitiendo lo que ellos han expresado. También han pedido de manera urgente una reunión con el presidente para hacer una evaluación conjunta tras estas resoluciones que estamos emitiendo el día de hoy. Y asimismo, también han pedido, han exigido la inmediata evaluación de los ministros. Han pedido cambios en los diferentes ministerios. Vamos a hacer cumplir todas esas resoluciones, pero al mismo tiempo también llamamos a todos los sectores, a nuestras federaciones, confederaciones, sectores populares, afiliados y no afiliados, quienes tienen ese principio y esa convicción de defender nuestro proceso, de defender nuestra democracia, nos vamos a concentrar el 23 de noviembre en Caracollo. En el municipio de Caracollo, reitero, rumbo a la sede de gobierno para defender el proceso, para defender nuestra democracia. Son las resoluciones que se han emitido de este magno ampliado analizando la coyuntura política actual que vive el país. Hermanos, compañeras, compañeros, para terminar, ayudarme a decir que viva la Central Obrera Boliviana, ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¿Qué pasaría si en todo caso no hay resultados de esta situación que le piden al gobierno? ¿Qué escenario le espera Bolivia hasta fin de año? ¿Qué escenario podemos ver si la gente que ha promovido el golpe todavía no va a tener, digamos, respuesta? Los plazos están dados, creo yo, el gobierno está cumpliendo su palabra. De manera inmediata, una vez que ha anunciado nuestro presidente abrogar la ley 386, ha ido a la Asamblea, pasó por las cámaras, y con seguridad, en transcurso de las horas, va a ser abrogada esta ley. Por otro lado, el plazo que están dando mis compañeros de los diferentes sectores conlleva a que inclusive el propio Ministerio Público cumpla en un plazo de 72 horas tomar de oficio las acciones contra estos gestos.